Estamos en el programa, señores, imágenes impactantes del atentado que ha sufrido Fiorella Viteri Torres, denunciante, influencer. Ella es más conocida como Viteri Fonse en las redes sociales, con muchos seguidores que han podido también visibilizar este hecho en sus distintas plataformas digitales. Pero este video que ve en pantalla correspondería a la camioneta de Fiorella Viteri Torres, conocida como Viteri Fonse, conocida influencer, donde han lanzado una bomba molotov dentro de su camioneta, ocasionando que explotara y literalmente quedara en cenizas. Este hecho se dio a las afueras de su vivienda. Ella, por primera vez, está dando su declaración con mucho temor, con mucho temor después de haber vivido este atentado, donde gracias a Dios no perdió la vida, porque pudo haber perdido la vida si estaba dentro de la camioneta o cerca donde se encontraba su camioneta. Fiorella Viteri Torres está con nosotros esta tarde. Ella es influencer, conocida como Viteri Fonse en las plataformas digitales, para que nos cuente su denuncia y exactamente qué fue lo que sucedió dentro de este atentado. Buenas tardes, Fiorella. Buenas tardes, Leigh. Antes que nada, agradecerte por permitirme estar aquí y poder mostrar mi caso, que creo yo no soy la primera persona que ha podido pasar por esto. Sí, efectivamente, el día de ayer por la madrugada, tiraron una bomba monotofa a mi carro en la puerta de mi casa. ¿De tu casa? Sí. Las personas que yo sospecho, presunto sospecho de ellos, sabían que mi carro estaba ahí, que de alguna u otra manera estacionaba ahí. Las personas que tú presumes, porque es tu presunto que te han hecho como víctima de sindicar, porque tú debes de saber quiénes han estado a tu alrededor y con quiénes has tenido algún tipo de conflicto o quién probablemente te pudo haber amenazado para que tu camioneta termine y gracias a Dios estés viva en este momento, porque pudiste estar muerta. Sí. Yo lo que creo, normalmente, es que eso iba directamente para mí. Yo siento que no iba exactamente para el carro. Yo siento que venían... Pero es tu camioneta. Venían a buscarme a mí. Claro. Yo siento que al no dar conmigo, al no encontrarme, fueron directamente contra la camioneta. Yo siento, presiento que fue para mí. Esta persona a la cual tú presumes que habría sido el presunto responsable de este hecho... Son dos presuntos responsables que yo tengo. ¿Y una de ellas tuvo alguna relación sentimental contigo? Es un exaliente. Podría llamarlo exaliente. Vamos a llamarlo de esa manera, porque nunca tuve nada con él, nunca tuve nada formal, nunca quise nada con esta persona. Y quedó ahí. Simplemente se suscitó así esto. ¿Y la otra persona sería quién? La actual pareja. La actual pareja de tu exaliente. Exacto. ¿Ese hombre que estuvo contigo por cuánto tiempo? En realidad yo él lo conozco desde diciembre aproximadamente. Desde diciembre y... ¿Qué será? Tres meses aproximadamente. O sea, tres meses de una relación de conocerse. Exacto. ¿Y por qué él ejecutaría este acto delincuencial, presuntamente, dentro de tu camioneta? Porque podrías haber estado muerto. O sea, tú me estás diciendo y presumes en realidad que... ¿Este mensaje es en adelante para verte muerta? Sí. Es un... Yo todo lo estoy llevando por el tema legal. Ok, Lady. ¿Ha denunciado ya? Sí. Yo he denunciado con pruebas en mano, porque tengo pruebas, creo que para que alguien pueda hablar, necesita tener pruebas. Y yo las tengo. He presentado absolutamente todo. Tengo audios, tengo capturas. Justamente vamos a escuchar el primer audio que nos ha entregado con prueba de las amenazas que Fidel a Viteri Torres, quien denuncia haber recibido un atentado de muerte con una bomba Molotov, quedando su camioneta normalmente encalcinada en la puerta de su casa. Ella denuncia a su ex saliente, un jovencito que estuvo tres meses en relación y que habría atentado contra su vida después de haber terminado con él. Después de haber terminado con él. En realidad, ni siquiera nunca... ¿Qué pasó? En realidad, nunca terminamos ni siquiera en malos términos como de, ah, te voy a hacer algo. Supuestamente nosotros habíamos terminado bien hasta que, supuestamente, lo poco que yo pude informarme o averiguar es que todo da por esta segunda persona. La pareja actual. Exacto, que es la que incita a esto. Ajá. Que es la que es... Vamos a escuchar el audio para poder entender un poco más esta denuncia, porque es gravísima. Fidel a Viteri, conocida como Viteri Ponsi en las plataformas digitales, está viva de milagro. Pudo estar muerta en esta camioneta calcinada por una bomba Molotov. Vamos a escuchar el primer audio. Adelante. Así decían en su restaurante. Nosotros ya lo tenemos marcado. Nosotros cobramos como que en Villa y El Salvador, ah, somos del tren. Un día estos van a volver a traer a nosotros y nos queremos todos porque se mueren los de... Esto es una invertencia. Nosotros sabemos todo de ustedes, ah. Ya por la próxima vez no va a haber avertencia, nada más le digo. Esta llamada que se dio, que tú la vas, ¿le fue por WhatsApp? ¿Fue por llamada? Fue por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? ¿Te la matan? ¿Es él? ¿Me la llevan? No, no sé. ¿Otra persona? Me hacen llegar este audio justo después de que... Obviamente cuando pasa todo esto yo no estuve pendiente de redes sociales ni nada. Pero obviamente lo de mi carro, empiezan a salir en todas las redes sociales, la gente me empieza a escribir, empieza a escribir la gente a mis personas cercanas, a mi celular cercano. Y mi gente es donde me dice, oye, ponga al menos un comunicado que después vas a salir a hablar, que estés un poco más tranquilo y vas a poder explicar qué pasa. Yo pongo un comunicado diciendo donde yo realmente sé quiénes son estas dos personas, porque yo sospecho de dos personas nada más. Yo voy a salir a hablar, pero todo lo estoy llevando por el tema legal y todo va a quedar ahí. Y después yo hablaré. Este es el único comunicado que yo puse en mi red social de Instagram. A las horas, o por no decir a la hora, me llega este mensaje a mí, ese mensaje que han escuchado. Pero ese mensaje de ahí, si mal no me equivoco, fue que le envían a un, creo, a mi mejor amigo. ¿Ya? Ajá. Le llegan como que al mismo tiempo, le mandan a él y me envían a mí. El audio de él es ese, creo, y a mí me envían otro. Que es uno donde dice, vas a saber de nosotros en esta semana, que por si acaso eso es una advertencia. ¿Usted de dónde está recibiendo las amenazas, Fiorella? En realidad, esta amenaza recibí después de que pasó lo del carro. ¿Ya? ¿Y antes? Antes lo único que yo tengo es la única prueba del que te digo este... De tu ex saliente. Exacto. ¿Quieres decir, puedes decir el nombre de tu ex saliente? ¿Ya está formalmente denunciado en la comisaría? ¿Cómo? ¿Ya está denunciado en la comisaría? Formalmente sí. O sea, está llegando un proceso judicial y una investigación a este tema. Sí. ¿Esta persona te amenaza de qué manera? En realidad, él lo hace antes. Y yo la captura que tengo es que me la hace antes. Es como que me la da a entender, pero yo nunca sospeché ni pensé que podría llegar a estos extremos. Ah, ¿tenemos la captura nosotros? ¿Te la da, Lucho? ¿Tenemos la captura que menciona ella? ¿Podemos tener la captura de este saliente que menciona ella? En realidad, donde antes de que se dé el atentado de la camioneta afuera de su casa con una bomba molotov y donde ella salió, gracias a Dios, viva, es que recibió una amenaza de su ex saliente, un hombre con la que tuvo una relación de conocerse de tres meses. Y que después de terminar, se dice ella, bien, no entiende cómo después la amenaza y sucede que la camioneta se calcina bajo una bomba molotov. Tenemos la captura de, ¿tenemos la captura, señor director? La captura del mensaje de amenaza de... Este es de la segunda... Este es de la segunda. Exacto. Este es de la segunda después de que tu carro explota. Exacto. A ver, vamos a... Eso es un pasanel, esa es la captura que yo logro obtener justo en el instante. No, es una captura nada más que yo logro agarrar de inmediato y también que me lo envían. Y justo todo coincide con el momento en el cual pasa el esto del carro, el incendio. En la misma captura sale la hora en la cual yo le tomo captura que sale cinco y media de la mañana. Y si tú te das cuenta, el video donde ella lo subes hace cinco horas. Hace cinco horas justo había pasado el atentamiento. Sí, claro, estamos mirando exactamente de qué manera es que nuevamente te amenazan, nuevamente vuelvan a intimidarte después de todo lo que has vivido. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Fiorella, desde el día uno de las amenazas y luego que un familiar también te dijera que estaba tu vida en riesgo? Y ahora con la camioneta explotada, por ejemplo, como lo toco. Claro que sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida, mujer? Yo, así como te dije al inicio, yo estoy muy nerviosa, estoy mal porque la verdad que esto no se lo desea absolutamente nadie. Es más, no se lo desearía ni a la misma persona, a esta persona sospechosa, no se lo desearía ni siquiera a ella porque ella es mujer. Entonces, de alguna u otra manera, yo estoy muy mal, estoy nerviosa porque yo tengo familia, yo no sé qué puedan hacer contra mi familia. ¿Tienen miedo a morir después de esto? Claro que sí. ¿Tú crees que te quieren asesinar? Yo siento que es lo que desean hacer conmigo, exacto. Es lo que yo siento. Yo he tenido que incluso contratar mi propia seguridad porque después de la amenaza que llegaron, incluso hace un par de horas, a mi casa, por medio de un familiar mío, han tratado de comunicar a un familiar mío, haciéndome llegar esto. De buena manera o de mala manera querían que yo sepa este mensaje y simplemente le dijeron, voy a tu sobrina, le voy a matar este pata. Pues este hombre, ¿quiere decir su nombre? Para salvaguardar su vida, porque cualquier cosa que te pase, hay un responsable que tú ya formalizaste con una denuncia, con una denuncia que las autoridades lo tienen en mano y que seguramente en las próximas semanas ya habrá una investigación y literalmente esté en juego tu vida, Fiorella. ¿No? Sí. Pero vamos a ver, antes de seguir hablando, un pantallazo más de WhatsApp, señor director, póngame por favor de WhatsApp. Para ver cómo es que ella ha venido pasando amenazas tras amenazas. Adelante, escuchamos. Ese es, no, es captura. Dice, a ver, ja, 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 ya tíralo para que te quedes sin negocio y sin carro, ¿no? A ver, acá el productor me dice que eso, no va, a ver, yo no quiero nada tuyo, tranquila, dice, yo no quiero nada tuyo, tranquila. Esteban, ¿sabe dónde es mi casa? Esteban es una tercera persona, no es él. El dinero y el moral aquí, y tú, hay una palabra que no podemos mencionarla, lo tiro tranquilo, ja, 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 ya tíralo para que te quedes sin negocio y sin carro. Cuéntame el contexto de este WhatsApp. Ya, el contexto es que con esta persona, vuelvo y repito, no es que habíamos quedado mal los términos, solo que nosotros teníamos aún comunicación, la última comunicación, ¿por qué razón? Porque él me debía supuestamente un dinero que él me iba a pagar y era lo que yo tenía entendido, y él tenía un moral mío, él tenía un moral mío que él me tenía que entregar, y yo en mi casa tenía un play que era de él. Tu ex saliente. Exacto, ya. Yo lo había dejado meses atrás, su play, tenía su esto. Entonces, obviamente, teníamos que hacer el intercambio de, oye, tú me das mis cosas, yo te doy tu play, para quedar todo zanjado y todo tranquilo, sin ningún problema. Listo, y él es donde yo le digo, primero devuélveme, o sea, dame el dinero que tú me debes, le digo, dame mis cosas, y después yo ya te doy lo tuyo. Y él dice, tranquila, que yo no quiero nada tuyo, tranquila, yo no quiero nada tuyo, tranquila, se refiere al moral. Entonces, es ahí donde yo le digo, Esteban es primo de esta persona, que es muy cercano a mí, que me conoce a mí de años. Entonces, yo le digo, Esteban, que es la persona por la cual nos conocemos también. Ya, y le pides que le pide tus cosas a él. Exacto, le digo, Esteban sabe dónde es mi casa, porque yo no quería que él venga, le digo, yo a Esteban, o sea, tu primo, Esteban sabe dónde es mi casa que venga, el dinero y el moral aquí. O sea, primero dame mis cosas, y yo me refiero a tu... Y es ahí donde él te dice y se ríe, ja, 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 tíralo para que te quede sin negocio y sin carro. Por eso, tú indicas y presumes que este hombre, quien tuvo una relación contigo de tres meses, sería el responsable, ¿no? Saliente, saliente, porque nunca tuvimos ninguna relación. Una persona que conocías, ya, es el responsable de haber aventado esa bomba molotov, haber provocado que explotara y quede inservible tu carro y además tu vida. Sí. Esté en riesgo en este momento, Fiorella. Sí, porque, vuelvo y repito, me llegaron las amenazas, entonces yo sí sé de estas dos personas, y no es que de alguna u otra manera a esta... Y me voy a dirigir a esta persona, a esta chica, que es la presunta sospechosa que yo tengo, es por todas las pruebas que yo he logrado como encontrar, ¿me entiendes? De qué casualidad pasa algo con mi carro y ella sube algo, la captura, por ejemplo, que te dije, que acaba de subir ahorita. Pero ya la policía tiene en las manos la denuncia formal por parte tuya. Sí, exacto. Y esperemos que las investigaciones que se den en curso puedan dar con el responsable a quien tú has indicado, porque créeme que ahorita te has salvado de milagro. Sí. O sea, en ese momento estás viva de milagro. Pudiste estar dentro de la camioneta. Sí. Pudiste estar al costado de tu aporte de tu camioneta y ahorita muerta. Exacto. Entonces, ¿qué despides? ¿Cómo están tus papás, tus padres con toda esta situación, Fiorella? Gracias a Dios, mis padres se encuentran en el extranjero, ellos no están acá. Yo, desde los 18 años, yo valgo por mí misma. Tengo el apoyo de ellos, sí, pero yo trabajo, yo tengo mis cosas, yo hago mis propias cosas, yo me valgo por mí misma desde los 18 años. Ese carro que yo obviamente tengo, yo me lo saqué con muchísimo esfuerzo, con años de trabajo, que esta persona sabe, porque esta persona ya pertenecía prácticamente a mi círculo. Conocí a mis amigos más cercanos, era amigo de los amigos cercanos. Él sabía, e incluso cuando yo saco el carro, como toda persona nerviosa que primero agarra el carro, ¿no? Él fue conmigo, incluso él aparece en uno de mis videos en YouTube, que es mi plataforma en la cual yo trabajo. Ajá. Viteri Ponce, él aparece unos segundos, ahí, que él sale en la parte de atrás mío, porque él me acompaña a recoger el carro, con toda mi producción. ¿Y por qué entonces comportarse de esta manera? ¿Por qué? Porque él sabía dónde... Es unir tus cosas que te ha costado conseguirlas. Porque es algo que él sabe, que yo prácticamente estoy sola, y a dónde más podría atacarme con algo que yo realmente tengo, pues no, porque creo que cuando a las personas nos cuesta trabajar y tenemos lo nuestro por trabajar, creo que eso es lo que más nos duele, pues no, que nos quiten eso que con tanto esfuerzo hemos trabajado y hemos logrado, pues no. Esa persona sabía que ese era mi punto débil porque a mí me había costado muchísimo el carro. Es lamentable, es lamentable que estés pasando por esta situación y te sumes a la gran lista de personas, empresarias, influencers, youtubers, que viven siendo extorsionadas desde hace mucho tiempo, y que termine con una camioneta tuya, en este caso destrozada, y que la próxima vez podría ser tu persona. Exacto. Porque lamentemos, de verdad, en un velorio con dolor de familias y amigos. Ojalá, literalmente, la policía pueda determinar de inmediato incestabilidad en la investigación para que pueda andar con la responsabilidad de quien tú presumes es el responsable. ¿Qué le decís a las autoridades, Fiorella? Yo quiero decirle que me apoyen, de verdad, ministro de la Mujer, que me apoye, porque eso pudo haber sido un feminicidio, pudo haber quedado ahí. Y, vuelvo y repito, yo estaba, todo fue en cuestión de segundos, porque yo pensaba estar en el carro, porque yo en muchísimas ocasiones, yo estaba en mi carro. O sea, yo, el carro estaba en la puerta de mi casa, yo siempre hacía mis cosas, el tema de mi trabajo, mis policías, etc. Porque era, mi carro era parte de que muchas veces, a veces me relajaba, a veces, muchas veces. Claro, el repito de trabajo. Exacto, entonces yo estaba ahí en el carro, yo simplemente ponía el asiento para atrás y yo pude estar ahí y no se pudieron haber percatado, o sea, hubieran percatado que estaba ahí y lo hacían de todas maneras. Entonces yo quiero pedir ayuda, quiero que me ayuden a investigar. Yo ya puse una denuncia, no es, no quiero que la gente piense que yo estoy buscando, no. Yo soy una figura pública desde hace un buen de años, yo no necesito esto y mucho menos aparecer en esta situación. Yo no salgo, no saco ningún tipo de provecho con esto, quiero dejar en claro, lo único que quiero es que me ayuden, porque yo le hice todo. La justicia por lo que te pasa. Exacto, yo quiero que me ayuden, la justicia, a seguir estas dos personas y que vayan con la verdad, porque pruebas tengo, ¿me entiendes? Pruebas tengo, entonces es eso, eso es lo que yo quiero, que me ayuden, que me ayuden de verdad porque yo estoy desesperada. Yo no sé si de aquí saliendo me puedan hacer algo y me repito. Eso es lo más, eso es lo más peligroso, o sea, lamentablemente estás ahorita literalmente a la merced de que cualquier cosa te pase en la calle y que luego estemos lamentándolo. Por eso es importante que este llamado se refuerce con el Ministerio de la Mujer y realmente te ayude. Feria, gracias por haber estado con nosotros esta tarde por la confianza. Lo único que yo quiero, Lady, antes de retirarme es que si a mí me llega a pasar algo o a mis familias o algo cercanas a mí, yo sí quiero culpar directamente a esta persona que es, a estas dos personas, que son Jimmy Jordan Genebroso Riveros y Antoinette Vargas Morocho. A estas dos personas. Cualquier cosa que te pase, ellos serían los responsables. Cualquier cosa que me pase, estos dos son los responsables. Ok, ok, muy claro, Teresa, a veces es necesario decir esto para que quedes sentado y realmente tengas una ventana de protección. Gracias, Teresa, por tu confianza en el programa.